Hola amigos, soy Patricia Salinas, esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que también se puede ver por Movistar y Claro TV. Hoy tendré en el programa a Sixto Pax, conocido investigador peruano sobre los extraterrestres que acaba de lanzar su libro Visitantes Estelares, que es un recuento de una larga e intensa experiencia de sus contactos con sedes de otros planetas. Luego me acompañará María Gracia Gamarra, actriz que ha demostrado que también es una gran bailarina participando en el Grand Show, pero que se encuentra sentenciada por primera vez y hará todo lo posible para quedarse esta semana en el concurso. Y finalmente estará conmigo Max Castro, el cantante ayacuchano, que es el encargado de interpretar el tema principal de la telenovela Amor de Madre, cuya letra y música fue hecha por Juan Carlos Fernández. Y antes que nada les comento un poquito que la Secretaría de Gobernación de México analiza una petición para expulsar del país a la conductora Laura Bozzo y cancelar su programa de televisión, según informó la Comisión Permanente del Congreso Mexicano, en su Gaceta, en la que la sesión pasada, del 10 de junio, se presentó la propuesta con un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora peruana. El objetivo indicó es verificar que dicho contenido no pusiera en peligro la vida, integridad y dignidad o vulnerada del ejercicio de los derechos de niñas y niños y adolescentes. La propuesta presentada por la diputada Verónica Juárez Piña, del izquierdista Partido de Revolución Democrática, señala que Laura, quien llegó a México en el 2009, es ampliamente reconocida por un programa cotidiano lleno de mediocridad, amarillismo, incitación a la violencia y falsedad. No suena conocido eso, ¿no? También se caracteriza por acciones humillantes y denigrantes para las personas que deciden participar en este programa. Si no lo sabremos nosotros los peruanos. Ellos sin contar con el número elevado de niñas y niños que son expuestos a que sean denigrados y agraviados y re-victimizados en el programa que conduce, violando la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ayer la Comisión Permanente indicó que la Secretaría de Gobernación ya analiza la petición en la que se solicita la expulsión del país de Laura Bozzo, así como la cancelación del programa, ya le dijimos. Y usualmente, lo raro, es que Laura no ha hecho ningún comentario al respecto, ni siquiera en su cuenta de Twitter en la que es tan activa. Claro, ¿qué va a decir después de tantas veces que había declarado que se sentía mexicana? Ahora ya, seguramente ya no se siente mexicana. Vamos a ver qué pasará, cuál será el siguiente capítulo. Bueno, cambiamos de tema y ahora ha sido la bienvenida a Sixto Paz, que está aquí conmigo. Bienvenido, Sixto. Patricia, realmente un honor, un placer estar contigo. Igualmente, me estabas contando antes de cámaras cosas increíbles que yo decía, y porque esto no es noticia en todas partes, me decías que el último avistamiento, digamos, ha sido en un sitio tan público como las pirámides de Teoctihuatán en México, delante de miles de turistas. Así es, así es. Formo parte de un grupo de contacto extraterrestre. Desde hace 41 años venimos no solamente investigando el tema OVNI, sino teniendo insólitas experiencias de contacto. Estas experiencias no hubieran tenido la menor trascendencia si no hubiera sido porque periodistas, hasta en 10 ocasiones, nos han acompañado a estos encuentros programados con anticipación. Desde aquella vez que JJ Benítez, el mundialmente conocido autor de Editorial Planeta, de la serie Los Libros del Caballo de Troya, Juan José Benítez, cuando solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado aquí al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes, que éramos en el año 74, que decíamos tener contacto extraterrestre. Él nos acompañó al desierto de Chilca, al sur de Lima, y él vio aparecer en el cielo, tal como nuestros mensajes de tipo psicográfico, de escritura automática, así lo decían, pues, la aparición de dos OVNIs. Para él eran OVNIs, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran VETS, vehículos extraterrestres dirigidos. Se impresionó tanto por lo que vio que el resto de España testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIs S.O.S. a la Humanidad, Editorial Plaza y Janés. La quinta vez que se invitó a la prensa, producto de la trayectoria de la credibilidad alcanzada con los años, 40 periodistas de 8 países nos acompañaron igualmente al desierto de Chilca, y entre ellos estaba Rosario Abranz, del Hierro Expreso de Lima, la esposa de Manuel Dornelas. Y la nave apareció, a 80 metros de altura, o sea, bajísimo. ¿No? Los periodistas filmaron, fotografiaron. Solo la primera fotografía de cada rollo fotográfico, de cada cámara, en aquel entonces eran de rollos, no eran digitales, salió. Y las cámaras se iban descargando las baterías en la medida que iban filmando el objeto. Los periodistas me dijeron, Sixto, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Estaba ahí José Grey, Canal 23 Univision, Beatriz Parga del Miami Herald, Gil La Miróz de Radio Gil de Nueva York, muchos periodistas. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando revisaron a sus canales... ¿No se puede registrar porque la... No, 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 es que sí lo registraron, pero cuando revisaron a sus canales, se encontraron que gente del gobierno, de aquel entonces en los Estados Unidos, recomendó que se les entregan las filmaciones para revisarlas previamente. Se las devolvieron recortadas y lo máximo que les permitieron a los periodistas fueron tres minutos en un noticiero local. Ahora, a partir del 2011, tú sabes que Wikileaks está liberando los llamados UFOleaks, o sea, documentos secretos del gobierno norteamericano sobre el tema OVNI. O sea, si no hay nada que ocultar, porque es materia reservada. Ahora, ¿por qué se oculta el tema OVNI? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que era un objeto volador no identificado, invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo, para que estén militares, para que estén fronteras, si son una coladera. Pero esa es la razón por la que... Ya ves tú, por ejemplo, el caso del comandante Santa María, aquí en la base aérea de La Joya. O sea, estaban en una celebración en la base, y a plena luz del día apareció un OVNI encima de la base. Y envían al comandante en un Sukhoi para que salga a interceptarlo. Le dispara, le lanza a obuses y todo. Al objeto no le hizo nada, ¿ya? Y por más que lo perseguía el objeto, pues jugaba el gato y el ratón, y nunca lo pudo alcanzar. Porque es fácil explicar por qué no se podría, digamos, prevenir la llegada de una de esas naves, ¿no? Porque me imagino que tienen... Es una alta tecnología, pues estamos hablando... Claro, y entonces nuestros naves no funcionan. Entonces, pero ¿por qué esta negativa? O sea, lo ocultas, como te digo, porque el choque cultural, a nivel político, social, económico, religioso, es muy radical, afecta mucho. La última vez que nosotros hemos invitado a la prensa, que ha sido la décima vez, fue en el mes de julio del año pasado, del 2014. Ustedes entran a YouTube y pongan impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán. Y van a ver ustedes que a periodistas de Televisa, del programa Tercer Milenio, que dirige Jaime Maussan en la Televisión de México, que es una persona muy popular y conocida dentro del tema OVNI. Los invitamos a estos periodistas, estaba Johanan Díaz, estaban otros periodistas también ahí acompañando, y llegamos al lugar, 55 personas de mis grupos acompañándonos, nos pusimos a meditar delante de miles de turistas a pleno sol, en un lugar que es turístico, ¿no? La pirámide de Teotihuacán. Y desde las diez y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde aparecieron seis objetos que fueron videograbados y fotógrafos por los periodistas, no por nosotros, porque tú sabes que uno puede ser juez y parte a la vez. Entonces, los periodistas lo filmaron, y está, lo más interesante del video, no solamente es lo que aparece y lo que captaron, sino es el testimonio de los periodistas cuando recién llegan al lugar y dicen, bueno, Sixto Pá nos ha invitado porque dice que algo va a aparecer, y después al final dicen, no, fueron seis objetos, fue espectacular esto. O sea, el cambio de actitud de ellos es lo interesante. Pero aquí en Chirca, justamente, muchas veces se han habido plantones, ¿no? No, no, siempre que se invitó a la prensa, siempre aparecieron. Una vez yo he ido con Alejandro Guerrero para una... Se anunciaba un anunciamiento y no pasó nada. Y la explicación era que a veces escogen dónde quieren... Lo que pasa es, si tú recuerdas esa vez, Alejandro Guerrero se quedó, o sea, no se quedó los dos días, o sea, eran para dos días. Y Alejandro ya se retiró porque él tenía que editar para el programa que él tenía. Éramos un grupo de periodistas. Sí, pero los que se retiraron no lo vieron, pero los que sí se quedaron sí lo vieron. Es más, el video también está colgado ahí en YouTube. De esa vez, justamente, que fue en marzo del año. ¿O sea, siempre cumplen? O sea, cuando... Siempre cumplió. Y es más, no solamente periodistas. Hicimos una salida, y también ustedes pueden ver el video de la isla de Pascua. Recibimos la invitación para ir a este lugar tan mágico, extraordinario como es la isla de Pascua. Una famosa isla por sus 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. Y un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró, y se comunicó conmigo y me dijo, Don Sisto, me enteré que ustedes van a ir a una salida de contacto a OVNI en la isla de Pascua, que es territorio de Chile. ¿Podría acompañarlos? Digo, miren, doctor, tanta gente que ha escuchado mis experiencias de contacto, de que yo afirmo haber subido a las naves, y no solo yo, también mis compañeros y compañeras, haber viajado y haber estado en estos contactos, entonces mucha gente dice, Sisto Pan necesita un psiquiatra de urgente. Pues qué mejor que un psiquiatra que voluntariamente se ofrece a acompañarnos. Entonces el doctor Mario Duzuel nos acompañó allá a la isla de Pascua, y delante de él recibimos el mensaje que decía, ¿a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla? Al pie del volcán Poica, al lado de la Jutongariki, iban a aparecer los ovnis. ¿Y cómo reciben el mensaje? Nosotros lo recibimos a través de la meditación. Hacemos prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación. Telepáticamente. Y eso crea lo que llamaríamos la ambientación para una comunicación telepática, mental. Todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas. No las hemos arrollado simplemente por ignorancia, por falta de estímulo. A ti no te ha pasado alguna vez que estás en tu casa y de pronto escuchas a uno de tus hijos o a uno de los familiares, y me llamas, no, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. O suena el teléfono fijo, no el móvil, que tiene diferencia de tono. Y ya sabes quién te está llamando. O comienzas a pensar muy fuerte en una amiga que no ves hace desde el colegio, por ejemplo. Y de pronto vas al supermercado y te la encuentras allí y te dice, en estos días estaba pensando en ti. Pues clarísimo también me pusiste a pensar en tu persona. Entonces eso se llama telepatía. No hemos desarrollado esto porque nadie nos dijo que existía, que podíamos arrollarla, ni menos cómo hacerlo. Sin embargo hay universidades tan prestigiosas como la Sorona de París, Universidad de Moscú, que tienen cátedra de parapsicología científica, que es una rama en la psicología moderna. Se sabe que existe, lo que no se sabe es cómo funciona. Se trata de entrenar a gente que tiene un mayor nivel de sensibilidad. Pues el psiquiatra estuvo con nosotros y nos acompañó al avistamiento. Pero el día anterior nos reunimos con los militares del aeropuerto Matabel y de la población de Jangaroa y les contamos, mañana a tal hora va a haber un avistamiento en la zona del Poique. Y dijeron, bueno, vamos a estar atentos acá al radar y todo. Fuimos con el psiquiatra, le damos 25 personas, y aparecieron dos objetos haciendo evoluciones sobre el volcán Poique. Y al día siguiente, cuando regresamos al aeropuerto, los militares salieron de la Torre Contrón y me dijeron, delante del psiquiatra, nos hizo esto, lo felicitamos. Vimos también los dos objetos, fueron espectaculares. El video está a plena luz del día. Van a ver ustedes un video a plena luz del día con los militares ahí y el objeto saliendo del interior del volcán. Al mediodía, no una lucecita de noche en Napolestino. Claro. Y en este libro que se llama Los Visitantes Estelares, es un poco el resumen de todos estos cuarenta y tantos años. Cuarenta y un años de contacto, diez veces que hemos invitado a la prensa, pero sobre todo es la visión retrospectiva. O sea, ya te digo, cuando empezamos esto, pues teníamos entre diecisiete y dieciocho años, y hoy día ya con casi sesenta años. Entonces, tenemos una visión de la vida diferente, una percepción realmente más madura, más responsable. Entonces, es interesante poder, de alguna manera, relanzar todas las experiencias, volverlas a contar. ¿Cuántos contactos has tenido en estos cuarenta y un años? Pues yo los he visto a ellos, a los tripulantes, físicamente, once veces en estos cuarenta y un años. ¿Cuántas veces has viajado a Ganímeses o a diferentes lugares? He subido al interior de sus naves cuatro veces. Cuatro veces. Y una vez ya los acompañé en su nave a Ganímes, según lo que yo recuerdo haber vivido y lo que cuento. Y Ganímes no es un planeta, Ganímes es una luna. Son las dieciséis lunas que tiene Júpiter. Ahora, ni aun el que lo vive se lo cree, ¿ya? La ventaja es que uno siempre tiene testigos. O sea, otra gente que estuvo conmigo, que me acompañó y que vio realmente cuando apareció la nave, cuando subí, cuando bajé, o cuando, ¿qué te digo? Si no, tú mismo tendrías dudas. Claro, pero es que, naturalmente, es que es cierto. Es que es algo tan fuera de, ¿qué te digo?, de todo lo cotidiano. Bueno, ahora, te recuerdo una cosa. Nosotros empezamos esto hace 41 años atrás. Nosotros decíamos de que el espacio está lleno de polvo cósmico, de materia oscura, o sea, decíamos que el espacio estaba lleno de moléculas orgánicas, o sea, de la materia prima para la vida que está plagando el universo. Los científicos en aquel entonces decían que era vacío, que no había nada. Ya. Que el único lugar que se había comprobado que hubiera agua era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en todo el universo. Nosotros decíamos que éramos un caso común en el universo, y que planetas como el nuestro hay cientos de miles de millones en el universo. Los científicos se reían y decían que éramos unos alucinados delirantes. Hoy día los científicos saben que el universo está lleno de materia oscura, de nubes de moléculas orgánicas. Es más, la misión Rosetta colocó a la sonda Philae aterrizando en un cometa, para demostrar que los cometas, como decíamos nosotros hace 41 años atrás, son como espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos que son los mundos. El tiempo no pasa por gusto. Hoy día los científicos descubren, pues, cientos de exoplanetas, y muchos de ellos con condiciones de vida como el nuestro. Se han descubierto planetas que tienen hasta 100% agua. El nuestro 75% agua. Pues hay planetas que tienen hasta 100% agua. Y eso se está descubriendo todos los días. En enero del año 2013, la sonda espacial Kepler de la NASA detectó que solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una en cientos de miles de millones de galaxias en el universo, habrían por lo menos 17.000 millones de planetas similares al nuestro. Solamente en nuestra galaxia. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú tuviste, no un contacto, sino una idea que se acercaba a que sí podías, por ejemplo, comunicarte con estos seres? Te recuerdo de que lo que se hereda no se hurta. Mi padre investigaba a los OVNIs antes que yo naciera. Ah, ya. Mi padre nos lavó el cerebro a nosotros de chiquitos. Ya, ya. O sea, probablemente nacimos en ese ambiente. Mi padre era asesor científico en materia aeronáutica, astronomía, la Fuerza Aérea del Perú. En sus ratos libres, él se dedicaba a la exobiología, a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y era un apasionado del tema de los OVNIs. Pero él lo buscaba a nivel científico, estadístico, matemático. No a un nivel como el nuestro, de que ya era buscar el contacto, de la telepatía, de la parapsicología. No. Bueno, nosotros dimos un paso más hacia adelante de lo que mi padre investigaba. Pero todo fue gracias a esa inspiración de mi padre. O sea, él y mi mamá... Suena como uno de los protagonistas de los expedientes secretos X, ¿no? Pues realmente... Tu vida es una cosa así. Pues te voy a decir de que lo nuestro realmente es una experiencia real. Empezó en el Perú. Se ha difundido por más de 54 países. Somos el único grupo de contacto que ha sido recibido dos veces a las Naciones Unidas de Nueva York para hablar sobre el mensaje del contraste extraterrestre. He estado en el club de prensa de Washington, ya en el mes de abril del 2014, ya. O sea, invitado por algunos congresistas del gobierno norteamericano. O sea, porque es que han pasado 41 años. Y hay mucha gente que deja de lado el escepticismo y abre un poco más... Y a veces es el caso de Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, que lamentablemente padece de una esclerosis lateral izquierda que lo tiene sumido a una silla de ruedas. Stephen Hawking se ha dicho de que él está convencido de que existen los extraterrestres, pero él recomienda que no trastemos de tener contacto con ellos porque el encuentro podría ser contraproducente, podría ser como el encuentro de Europa con América hace 500 años atrás. Ahora, si vinieran con malas intenciones, hace tiempo que no se hubieran hecho polvo. O sea que tienen buenas intenciones. O sea, no vienen a hacernos daño. Ahora, pero no te osa. Hay un video en YouTube de 1991 del Discovery, del transbordador espacial, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo entra al planeta y otros siete objetos que le cierran el paso y lanzan una especie de misil o A de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y marcharse a gran velocidad por donde había venido. Más de 38 naves extraterrestres se han estrellado en nuestro planeta en los últimos 60 años. Entre ellos el famoso OVNI de Roswell. O sea, el caso de Roswell es real. Lo que no es real es la supuesta autopsia que aposaron por la televisión. O sea, eso es un fraude de lo más descarado, hecho a propósito para desprestigiar el tema OVNI o para intoxicar informativamente. Entonces, lo que ustedes van a encontrar ahora en la feria del libro, o sea, en la FIL, o sea, es a través de la editorial Planeta, he publicado este libro, ya tengo 18 libros publicados. Este libro, pues, que es la antología de la experiencia del contacto extraterrestre, visto como una retrospectiva después de 60 años, o sea, después de 41 años. Y en ella cuento las experiencias más intensas que nosotros vivimos y trato de explicarlas, por qué y para qué las tuvimos. Y trato también de recrear un poco la ambientación, cómo se pensaba, la visión que se tenía tan limitada en el año 74 del universo, de la vida fuera de la Tierra, y hoy por hoy realmente cómo vemos el universo. O sea, es impresionante. O sea, cómo han cambiado las cosas en 41 años. No estoy hablando de 500 años, en sólo 41 años. Hay gente que dice, o que tiene la creencia de que los extraterrestres viven entre nosotros. ¿Eso es posible? Naturalmente que sí. Primeramente, son alrededor de 60 razas diferentes, las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos viven como las intenciones, hay todo en el universo, no hay todo en la Tierra. Pero no es tan fácil que los malintencionados puedan actuar aquí. Hay que nos están protegiendo. Hay extraterrestres que tienen una apariencia similar a la nuestra. Y otros que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como los vemos. Y ellos se infiltran en nuestra sociedad como un antropólogo, un etnólogo, un sociólogo, y quieren conocer una cultura desde dentro. Se mimetiza con ella. Ahora, como digo, no con malas intenciones. Pero ese tipo de personajes, ¿no te has encontrado tú? De los que viven entre nosotros. Pues te digo sinceramente que no. No he tenido yo la oportunidad de conocer a un extraterrestre que estuviera infiltrado aquí. Sí, pero sí he encontrado a gente que tuve la oportunidad de conocerla allá, de verla allá. Ah, ¿sí? Y la he encontrado aquí ya reinsertada, infiltrada. Pero, pero eran... O sea, terrestres que han sido rescatados de lugares como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón del Pacífico. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en 1915, en la bahía de Zubli, en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial, el primer cuarto, el regimiento Norfolk británico, 250 soldados y 17 oficiales, se encontraban en las trincheras, listos para atacar y tomar por asalto la colina 60. Detrás estaban los turcos, armados hasta los dientes. Suena el pito y salen los soldados y tienen que avanzar por entre las alambradas, por la zona minada y todo. Y los neozelandeses que estaban esperando su turno para también lanzarse, ven que en el cielo, que estaba despejado de nubes, comienza a formarse una nube en forma de hogaza de pan de un color verde brillante. Esa nube después desciende en forma de niebla, envuelve toda la colina, y hasta que el último hombre, esos 267, no entró en la niebla, la niebla se mantuvo ahí, luego se comenzó a compaginar o se comenzó a compactar, se elevó, se volvió a nube, luego se disipó y desaparecieron los 267 hombres y no se dispararon en un solo tiro. Terminada la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que le volvieran los prisioneros heridos que hubieran quedado del primer cuarto del régimen Norfolk británico. Y los turcos dijeron, pues si nunca hemos peleado con esa gente ahí. Entonces, grupos de gente han desaparecido en diversas partes del mundo. ¿Recuerdan ustedes? El 5 de diciembre de 1945, cinco aviones cazabombarderos T. Demiapenger hacían vuelo de instrucción entre la Florida y las Bermudas. Al mando iba el teniente Taylor, condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Joven, pero sin embargo con mucha experiencia. Estaban regresándose a la Florida cuando fueron envueltos una extraña fosforescencia, un color verde brillante. Dejaron de ver el mar debajo de ellos. Los instrumentos se volvieron locos. Los radioaficionados de la costa de Estados Unidos captaron comunicaciones entre cortaje 100 y esa luz encima nuestro son extraterrestres. Se interrumpió la comunicación y los cinco aviones, con piloto y copiloto K1, desaparecieron. ¿Y para qué se lo llevan, Sixto? 46 años después, un grupo de arqueólogos submarinistas que estaban buscando el resto de un galeón a sólo 17 kilómetros de la costa de la Florida y a una profundidad de 200 metros en el mar, se encuentran con cinco aviones de ese modelo T. Demiapenger, cazabombardero, apiladitos en el fondo del mar, como si a mí se hubiera dado el trabajo de colocarlos allí. Tenían las cabinas, o sea, las carlingas selladas. Los pilotos y copilotos no habían saltado los aviones, pero no habían dentro restos óseos. Era como si estuviesen espumados. Cuando se acotejó el número de serie de los aviones, ¡oh sorpresa! No era el vuelo 19, era otro vuelo, pero nunca se había informado que un vuelo similar hubiese desaparecido. La Marina de Estados Unidos confirmó que de ese tipo de avión, cazabombardero T. Demiapenger, utilizado por la Marina a fines de los años 50, o sea, los años 40, comienzos de los 50, habían desaparecido bajo condiciones misteriosas en la zona del Triángulo de las Bermudas solamente 134 aparatos. De ese modelo, o sea, de otros modelos no preferían, o sea, preferieron no precisar. Y eso que se sabía solamente de 5. ¿Por qué se los llevan? Porque hay gente que está siendo llevada para ser de vuelta a nuestro mundo. Gente que después de 50, 100, 200, 300 años no ha envejecido nada. Gente que es reinsertada en nuestro planeta, infiltrada, para que con el tiempo se mezcle en medios de comunicación o en vínculos, medios de poder, para que ayude al despertar de conciencia la humanidad. Ahora, me atrevería a afirmar que entre la gente que ha sido de vuelta está Julián Sánchez. ¿Así? Así es. Gente que es de vuelta, que no tiene pasado. Él ha comentado alguna vez que... No, no, para nada. ...tienes esa idea. Déjame hacer un cortecito y después te pido que hagamos unas preguntitas así cortitas porque me quedan un montón de dudas. ¿Te quedas un ratito más conmigo? No, tú no me regresas. Hacemos un corte y regresamos. Estamos de regreso, eso es a mi manera y seguimos con Sixto Paz porque, bueno, tendríamos que tener un programa especial de dos horas o más para que... Cuando quieras, Patricia. Para que nos cuentes todas... Podemos, contigo, podríamos hacer el primer programa de la televisión peruana sobre el tema OVNI. Podría ser, ¿no? Y no creas, el tema da para... Para muchísimo programa. Claro, claro, porque ahorita mismo sí nos quedamos con muchas dudas. Nos quedamos en que decías tú que Julián Sánchez te parece a ti, tiene, digamos, el perfil, las características para que tú pienses que sea una persona... ...que han sido reinsertadas en nuestro planeta. No extraterrestres, no extraterrestres, sino terrestres... Pero quizás también... ¿Por qué no extraterrestres? No, no, no. Terrestres que han sido preparados para ser devueltos a nuestro mundo y que vienen con una misión muy clara que es despertar conciencia liberando información. Y me decías que todo esto tiene que ver justamente con la forma como se han comenzado a liberar documentos secretos. A partir del 2011, pues todos los Wikileaks, o sea, los UFOleaks, que son documentos que tienen que ver realmente con todo lo que se ha venido ocultando del tema OVNI. Ustedes saben que entre el año 2009 y el 2011 se exigió que se liberaran todos los documentos secretos con respecto a la llegada del hombre de la luna. Ustedes recuerdan que en 1969 se llegó pues por primera vez a la luna con Neil Armstrong, Edwin Altry, Michael Collins y el Apolo 11. Pues en el año 2009 se exigió que se liberaran los documentos secretos porque había muchos documentos secretos y la NASA se disculpó diciendo que 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11, audios, videos, fotografías originales, habían desaparecido inexplicablemente del Archivo Nacional de los Estados Unidos, ¿no? donde ahí no se pierde ni el tiempo. Después se ha querido decir casi dos años después de que no, que todos esos materiales habían sido reciclados. O sea, que los videos los habían borrado para poner otras cosas encima, que los audios los habían borrado para poner otras cosas encima, como si el presupuesto de la NASA fuera tan exiguo ya que tienen que estar reciclando. Y además, imagínense, en los años, fines de los 60, comienzo de los 70, los videos eran de una sola duración o de una sola vida igual que los audios. Así que... Pero así como van evolucionando y como aquí decías que en este libro se ve la diferencia de cuando comenzaste con todos estos contactos y cómo se ve el universo ahora, ¿qué cosa crees que es lo que viene? O sea, ¿viene ya un despertar de la gente y abrir los ojos realmente? Naturalmente que sí. Fíjate tú, esta experiencia que hemos tenido con la prensa allá en México, ustedes la pueden ver precisamente en este video de impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán, van a ver ustedes que es a plena luz del día delante de miles de turistas, a pleno sol y un lugar público, ¿no? Este, se produce un encuentro, esto no es el desierto de Chilca, para un grupo de personas seleccionadas. Probablemente Teotihuacán haya sido en otras épocas así como, no sé, Machu Picchu o estas zonas que son especiales, que tienen tanta energía porque hay dibujos de los pre-incas y de los aztecas y de todos donde hay platillos, ¿no? Claro Patricia, mira, todas las ciudades prehispánicas son un mapa del cielo en la tierra. Sí, claro. O sea, tú las miras y realmente están diagramadas para ser vistas del cielo como la línea de Nazca, la línea de Palpa, o sea, los incas tomaron de pueblos que los precedieron como los Nazca esto de hacer formas para ser vistas del cielo. Machu Picchu tenía la forma de un cóndor, el Cusco tenía la forma de un puma, ¿y desde dónde lo veían ellos? Y Aceitamo tenía la forma de una mazorca de maíz, entonces, para ser vistas del cielo, ¿por qué? ¿por quiénes? Por aquellos que nos visitaron en el pasado y prometieron volver algún día. Entonces, hay ese recuerdo de estos visitantes estelares. Precisamente, este día lunes, a partir de las 4 de la tarde, en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, en el Parque de los Próceres, allá en Jesús María, cerca del Reba Agliati, vamos a estar presentando este, que es el último libro que tengo publicado a través de Editorial Planeta, Visitantes Estelares. Y espero, pues, que toda la gente que nos está viendo a nivel nacional y nos está escuchando a nivel nacional, pues, se anime realmente, pues, que mis libros no solamente se han leído, pues, en 50 países, en el extranjero y en otros idiomas que también se elijan aquí en el Perú entre mis libros nacionales, ¿no? Cuando haces sus presentaciones, Sixto, y cuando haces sus conferencias, me imagino que también hay un montón de público que sí cree ciegamente en lo que dices, pero me imagino que también van muchos escépticos a saber qué cosas tienes que decir, ¿no? Naturalmente que sí. ¿Alguna vez has tenido así encuentros con gente en contacto con ese tipo de gente? Sí, y eso ha sido más que interesante realmente encontrarme con científicos, con escépticos, y todo, y entonces el nivel de la conversación, de la exposición se hace mucho más elevado, ¿no? Ahora, obviamente, pues, hay gente bastante necia, bastante cerrada, pero hay gente que sí te plantea cosas, o sea, inquietudes más que interesantes y te permite a ti desarrollar también el tema más en profundidad y plantear argumentos que verdaderamente no es que te hagan convencer a las personas, que por lo menos les hagan realmente darse cuenta que el tema es mucho más serio de lo que uno realmente se imagina. Claro, y además, me contabas que así como has invitado periodistas, psiquiatras, no sé, también han ido sacerdotes y además que los sacerdotes ya reconocen, que la iglesia ya reconoce que sí hay vida... Allá en Colombia hemos tenido la presencia de sacerdotes católicos que nos han acompañado realmente todos esos encuentros, aquí también en el Perú tenemos algunos sacerdotes católicos alemanes y peruanos y todo, que también han estado en los contactos, que como cualquier persona, como cualquier inquietud, esa persona tiene las mismas inquietudes que nosotros. Miren, ¿a qué nivel se da esto? Que he estado con... Estuve con la princesa Elisa Bellugoslavia en su casa, con don Manuel Ulloa, ¿no? Que era el dueño de la prensa en aquel entonces en su casa... De la prensa. ¿También? Del diario de la prensa, sí. Estuve con Manuel Ulloa y después también con Manuel de Ornelas, ¿no? Rosario Abranz del diario Expreso de Lima, la esposa de Manuel de Ornelas, ya estuvo con nosotros en el encuentro que tuvimos de seis días en Playa Paraíso, en el kilómetro 137 de la Panamericana Norte. Seis días de campamento con muchos periodistas ahí y la nave apareció y proyectó las de luz, formó un domo luminoso y salió el ser. Y Rosario Abranz se acercó y habló con el ser. La periodista, no nosotros. A ese nivel se han llegado a ver las experiencias. ¿Y los seres son siempre los mismos, o sea, del mismo lugar? No, no. O sea, hay seres que vienen de diversas partes, o sea, hay seres de dos metros y medio de estatura, pero corto, un colocano platinado, parecen nórdicos, escandinavos, hay seres de un metro ochenta, rostro ligeramente más ancho que el nuestro, con rasgos orientales, hay seres pequeñitos como de un metro veinte con la cabeza grande en relación al resto de su cuerpo, ojos ocupando hacia aparte el rostro, analizó solamente los orificios y el ave superior como cubriendo el labio inferior, así que no tuvieran boca, los brazos muy largos, o sea, pero generalmente son seres humanoides. Ahora, también hay seres de aspecto zoomorfo, hay seres de aspecto reptiloide, hay seres de aspecto felinoide, de aspecto insectoide, hay seres que son como de energía, que ni corporea física. O sea, como la guerra de las galaxias. O sea, todas las posibilidades que te puedas imaginar. Ustedes recuerden que en el mes de febrero del año 2012, la Asociación de Científicos para el Avance de la Ciencia, reunidos en Vancouver, Canadá, que es la asociación científica más importante del mundo, elaboraron la Declaración de los Derechos de los Cetáceos. Según los científicos más importantes del mundo en la actualidad, los delfines y las ballenas son personas. Personas no humanas, pero personas al fin. Tienen conciencia de sí mismos, saben quiénes son, se reconocen frente al espejo, tienen un idioma inteligente, y hasta muchas veces saben lo que estamos pensando nosotros. Los delfines y las ballenas, y no son extraterrestres, son terrestres. Acuáticos. Solamente que nosotros les creíamos que eran animales, y ahora ya no les podemos decir animales, aunque animales también somos nosotros. Bueno, si se nos acabó el tiempo, como te digo, podríamos quedarnos mucho, muchas horas hablando. Ha sido realmente un placer, y lo he disfrutado muchísimo. Bueno, pero la gente que está interesada, que vaya el 27. Por favor, si este día 27 de julio, a las 4 de la tarde, este día lunes es festivo, así que para la mayoría pueden ir, a las 4 de la tarde estaremos ahí en la Feria Internacional del Libro, en el Parque de los Próceres, pues presentando este libro, ustedes van a poder no solamente escuchar un resumen del mismo, sino van a poder hacer todas las preguntas que quieran sobre el tema, y espero que lo vayamos a pasar muy bonito. Claro, cualquier duda que les haya quedado, que vayan y te las pregunten directamente. Directamente. Gracias por haber venido, Sixto, siempre es muy ilustrativo hablar contigo. Nosotros hacemos un corte y regresamos con más.